¡Silencio! 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 ¿Qué pasó? ¡Dame agua! ¡Dame agua! Ay no, espero que no hayan subido nada. ¿Pero están seguros que filmó todo? Si, si el boludo ese estuvo toda la noche firmado con el telófonito ese. Nada, se pudrió todo, nadie sabe dónde puede estar. Che, qué onda, loco, no lo encuentro por ningún lado del vago este. No sabe dónde anda. No tengo ni idea. No, 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 no. Dale, dale, dale. ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Borracho! 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 ¡Dale play! ¡Poné play! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué onda? ¡Borracho! ¡Borracho! Escucha, escucha, escucha. Dice que... ¡Pero tenés perdido, hijo! ¡Pero tenés perdido! Che, ya está. Se terminó todo. Se terminó. Fundió. Queda muy poco. No hicimos nada. Nada, 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 nada. Pero... ¿Por qué saltar con esto ahora? ¿Y qué quiere, boludo? No hicimos nada en todo el año. ¿Cómo que no hicimos nada, amigo? La fiesta mexicana, la fiesta del Día del Trabajador, la última fiesta que metimos una cantidad de gente de puta madre. ¿Y la estudiantina, pelotudo, troque, trabajamos al pedo? ¿Eso nos cuenta? ¡Eu, para un poco! ¿Por qué no organizamos algo cuando hay esto? ¡La puta que lo parió! Hacemos la casa sola este fin de... ¿Por qué no organizamos algo? ¿De algún amigo? Yo llevo la música y les lucen. ¡Pará! Si sos un ratón. ¿Por qué no vas a cobrar para poner música? ¡Si sos malísimos! ¡Paremos con la mala onda, muchachos! ¡Por Dios! ¡Metámosle onda! Podemos hacer una fiesta de la re... ¡Es de la lora! ¡Es fin de año! ¡Vamos, loco! ¡Eso es la última fiesta que podemos llegar a hacer! ¡Listo! Vamos a las tetas a organizar. Dale, manda una vez al grupo de la promo. ¡Claro que sí! ¡Vamos, manda una vez al grupo de la promo! Promo! Promo, estamos organizando la última Juega del año. La joda víspera de la fiesta de egresados. Hay que juntarnos para organizar e ir a comprar todo para el viernes, ¿eh? Así que, metamos la espila y quiero preguntarle a todos si están todos de acuerdo, viejo. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Ey, loco, con esto no hacemos una verga! A ver si alguien pone algo más. ¡Ay, bueno! ¿Y quién es el que lo puso? ¿Vos lo pusiste? Ah, bueno, después pongo, pero después, después. ¡Eh, eh, eh! ¡Me da la plata! ¡Para, Juan, me escuchen, chicos! ¡No compren tanto alcohol! ¡Estamos viejos para más! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ele, aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ele, aaaaaah! ¡Meola, tu me madres! ¡Ele, aaaah! Ciy來EShk y que pinga pero es malén, en ego. Sí! Bueno, Chica, nada, entonces... Mucho, mucho más. ¡Va, va,aldrarte prensa! ¡Para, chladı, ch marchita porque... ¡Se va, para madrarte! ¿Qué haces boludo? Sacando cuentas, llevamos todo Pero parás, hoy no nos va a alcanzar nada Ay Magalí, paga todo voltaje, los precios de Gregorio son muy buenos, dale carga todo Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar, preparando fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz Es lo mismo el estar sin ti Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz Y aunque pasa el mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar, preparando fue un error Yo te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Yo te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas cuando te amo Yo te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas cuando te amo ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias! 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 ¿Saben de qué nos afamos muchachos? De todos estos años que compartimos juntos, de las juntadas, de las borracheras, de las forreadas, de las maldades, de las perdonadas, de las arregladas, de todo eso. Pero siempre fuimos la mejor promo, la mejor promo unida. Y aguante la quince muchachos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!